... Tenemos del otro lado del éter a nuestro querido compañero, camarada, un ejemplo de lucha, un ejemplo revolucionario, un tipo que ha sido perseguido, igual que peronista perseguido, ha sido perseguido desde la década del 90, se ha enfrentado desde el Menemato hasta la dictadura de la Alianza, hasta la dictadura macrista. La verdad, el tipo es un capo, para mí es un capo. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal, compañero? Me quedé colgado, pero pensé que semejantes elogios pensé que eran para otro compañero. No, no, no. Me quedé grande. No, no. Te agradezco mucho de todas maneras. ¿Vos sabés, Fer? ¿Vos sabés, Fer? Vos no me conocés de vista, pero seguramente en alguna foto te la voy a pasar. Un día estábamos en una marcha, ¿viste? De esas que puteábamos a Macri, y viste que los compañeros se sacan fotos con los compañeros más notorios, y yo elegí sacarme una foto con vos, Fer, ¿viste? Te tengo como referente. Te tengo como referente, hermano. Te agradezco mucho. Después te voy a hacer llegar la foto. Dale, ¿cómo no? Te agradezco mucho. Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Y acá estamos, expectante de cómo se van desarrollando las cosas, con algunas preocupaciones. Sí, sí. Todavía perplejo con la reacción de anoche, con lo que yo ya estaba rezongando respecto de la propuesta de reforma judicial, que me pareció demasiado tibia, demasiado administrativa, ignorando algunas situaciones muy evidentes, como el tema de los presos políticos, del no ser y demás. No obstante lo cual, salieron los balcones a tronar con sus cacerolas. Así que me parece una cosa, me parece que estamos en un momento bien interesante, complejo de disputa ideológica y de clases. Mirá, acá Peronista Perseguido, que es un personaje, ¿viste? Tiene tomo y folio en la Cámara Federal de San Martín, me manda la connivencia política que garantizará la superestructura de explotación capitalista burguesa para proteger plusvalías, cuotas de poder político, judicial y financiero a espaldas del pueblo todo. Está mal parido. Sí, mirá, ayer lo descubría, Peronista está perseguido en las redes sociales. No lo tenía. Es amigo de Juira Gato, de todos esos. Se lo descubrí porque estaba reenviando el flyer este del programa de hoy. Sí, me parece que el análisis, uno lo podría ajustar en las categorías y los términos que se plantea el compañero y demás. Yo creo que es, la verdad me parece que es una maniobra que no es menos, no hay que subestimarla. Me parece que Belis vino a hacer eso, y no es poco. En términos concretos, para los sectores populares o para la vida cotidiana, significa eventualmente agilizar el acceso al servicio judicial. Sí, sí. En términos de la clase política, significan unas cuantas cajas más, algunos nombramientos, algunos nichos de poder, esto que significan nuevos juzgados y ampliación de personal. Sí, sí. Ahora, en términos del combate real a la colonización que hay de parte del Rofer, de las embajadas, de los poderes más siniestros, en el Poder Judicial Federal me parece que eso no se avanzó en nada, y lo preocupante es que los términos de la presentación de la reforma fueron de denuncia también, ¿no? Porque dijo, decir cosas como que un juez tiene que decidir independientemente de presiones, o que hay que garantizar el acceso a la justicia para todos los argentinos, por igual, es una verdad de Perón. No te ha dicho nada nuevo, ¿no? No, me parece preocupante, digo, eso da cuenta de en qué nivel estamos, por eso creo que, y más allá de la corte esta de expertos, que seguramente sean personas muy sólidas en el derecho, pero no tenemos que el derecho también es una expresión de correlación de fuerzas, pero lo concreto es que eso está escrito por Belis, o por los jefes de Belis, que vino a hacer eso, ahora se irá al vidrio, vaya uno a saber qué cosa va a seguir haciendo, pero no es una, de ninguna manera, me parece una transformación en términos de la estructura del Estado, mucho menos en el combate contra el Loffer, y lo preocupante de esto es que está Luis La Flaca, Ricardo, Juan Pablo, muchos compañeros siguen en cana, muchos, bueno, hay otros con prisión domiciliaria, otros con prisión en penales, compañeros presos políticos, y causas armadas, en la presentación de la reforma está planteado, está este manejo discrecional que hubo del Poder Judicial, y sin embargo sobre eso no se avanza, ¿no? Exactamente. Y que eso me parece lo más preocupante de todo. Vos sabés que a mí me pareció absolutamente coincidente, tengo el análisis, pero creo que la madre de los huevos de la serpiente está en el pacto de olivos, en ese que vos combatiste también tanto en los 90. Sabemos quién es Belis, ¿no? Belis es el mismo que seguramente te creó problemas legales ya en la década del 90, ¿no, Fernando? Bueno, como bien señalás, ahí estábamos en Paraná con Norma Pla, por aquella época en la lucha, pleno paroxismo de la lucha de los jubilados, combatiendo el pacto de olivos. Yo creo que se hizo mención a las orientaciones planteadas en la Constitución, la reforma constitucional que habían quedado pendientes, lo cual me parece una muy mala referencia, pero sí creo que es la continuidad de eso, porque el pacto de olivos y esa reforma constitucional es la adecuación institucional, jurídico-política, al neoliberalismo. Entonces me parece que mientras algunos vamos remando y planteamos la Constitución de 49 y qué sé yo, otros reivindican la agenda del 94, entonces ahí tenemos una contradicción doctrinaria, ideológica, de proyecto de país, que la tenemos que tener clara. Esto no quita que no tengamos claro que el enemigo está sechando, que es Macri, que son estas cacerolas y demás, pero tenemos que tener claro también las contradicciones hacia el interior de la alianza electoral frente de todos, porque si todos caracterizamos que este era un gobierno de transición y todos caracterizamos que este era un gobierno en disputa, esa transición hay que acompañarla para que vaya donde nosotros queremos y esa disputa la tenemos que dar, porque si nos quedamos cruzados de brazos en términos de función de la correlación de fuerzas o eventuales debilidades o lo que fuera, entonces esa transición va a ir para cualquier otro lado y esa disputa la van a estar dando solamente las fuerzas siniestras que se expresan en los cacerolazos y en las marchas de la infectadura y demás. Sí, Fernando, ¿qué tal? Te habla Gonzalo Pérez Morales. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Sí, mira, nosotros acá con Fede cuando iniciamos el ciclo del programa, la idea, que ya veníamos charlando, fue acompañar con crítica. Porque cuando nos decían, pero con crítica para adentro, nosotros preguntamos, ¿por qué para adentro? Porque la crítica también tiene que ser para afuera, como para marcar un poco también nuestro pensamiento y nuestra forma de ver las cosas. Ahora estamos un poco preocupados también por la creación de la justicia federal porteña, que también queremos seguirla de cerca, porque es algo nuevo, ¿sí? Que está dentro del proyecto. Bueno, también como comentaste recién, con la ampliación de nuevos cargos, pero del mantenimiento del estatus quo, que eso también es muy preocupante. Sí, explicar lo concreto, yo digo, para cualquier mente lega, ¿no? No tiene que ser un experto en derechos procesales, ni mucho menos, pero... Digo, ahí, Stornelli está procesado, loco, ¿no? Es que... Taiano es el tipo que desarrolló todas las instrucciones en el marco de las causas de Lofer. Sí, sí. Los jueces, los 12 jueces, bueno, ahora se va este Canicova, pero Servini viene de la época de la Servini. ¿Y esta? Sí, 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 Borini. En el principio del 95, este... Borini, Maíquez. Estos jueces, las subrogancias a las que ahora está puteando, por las que ahora putea el PRO y demás, pero todas las subrogancias que fueron hacia Alzada fueron en función de premios y castigos por las sentencias que se operaban, como el caso del juez que condenó a Amado y a Julio. Entonces me parece que discutir lo administrativo sin discutir la esencia que es la justicia federal no ha sido transformada en la situación de colonización de un enemigo que hay un verdadero caballo de Troya de la posibilidad de la política y de la posibilidad de la democracia que es la justicia federal. Eso permanece intocado. Se pueden haber hecho reformas administrativas, pero el poder real de los actores de Lofer en la Argentina permanece intocado. Y eso me parece que tenemos que tomar nota. Para adentro, para afuera, para el costado, para donde quieras, pero hay que tomar nota porque eso es un peligro latente y en una eventual situación de adversidad electoral eso significa que volvemos a la cárcel todos los compañeros y Cristina y la persecución sobre el movimiento popular. Porque estos además son despiadados, son revanchistas, no son lo mismo que nosotros, ¿no? Que todas las causas que tienen, escandalosas, como la de Duhovne, Dietrich, Iguacel, el propio Macri, el espionaje ilegal, todos ellos gozan de todos los privilegios, de todas las garantías constitucionales, la presunción de inocencia, no sufren el escarnio público, no están en las tapas de los diarios escandalizando a nadie, muy por el contrario de lo que sucedió en el marco de Lofer en el gobierno macrista con todos nosotros. Sí, sí, el tema básicamente esta semana se cumplió el 66 aniversario del nacimiento de nuestro comandante eterno, por lo menos para mí ese comandante eterno de la revolución, que es Hugo Rafael Chávez. Entonces, yo soy un tipo que me gusta mucho hacer paralelismo con todo lo que pasó en Latinoamérica, y por ejemplo, por ejemplo, encontramos en Venezuela el famoso pacto de punto fijo, que no fue sino el mantenimiento de una alianza de la acción democrática con la COPEI, en los cuales se pasaban las pelotitas a unos para otros, y vino Chávez, un día les partió el tablero y se les terminó la joda. Acá pasó lo mismo con el pacto de Olivos, en el cual se alternaban entre los radicales y los pejotistas, y ahora es la derecha asesina, ¿no?, que ha tomado la rienda del asunto, y bueno, y nos dan los palazos cuando ellos quieren. Sí, por ahí es muy buena la referencia que haces, tanto pacto de punto fijo como el pacto del café con leche después en Brasil, o del Frente Nacional en Colombia, esta idea de un partido único de la dominación, o como llamábamos nosotros en los 90, partido único del ajuste, con una alternancia política regulada. Ese es el peligro que nosotros vemos con esta idea de que la reta es un amigo, a pesar de que la reta niega ser amigo de nadie. Son cosas muy graciosas que suceden, pero digo, muy lejos está este país, digo, América Latina, si bien estamos en una situación muy diferente respecto de cuando estaban Lula, Chávez, Néstor, Evo, estamos en una situación mucho más desfavorada. No obstante lo cual, me parece que la receta de la conciliación, que es esto que vos decís, el pacto de la deco-copay, o el café con leche, o el Frente Nacional, o en Argentina cuando se hizo el partido único del ajuste, con menemismo, radicalismo, pasando por la alianza, eso está claro que va a ningún lado, eso está claro que no es lo que este pueblo, los términos de los intereses populares, es contrario al pueblo. Cualquier concertación, conciliación, que niegue la existencia de la lucha de clases, que niegue la existencia del enfrentamiento histórico entre un proyecto popular, nacional, de recuperación de soberanía, contra un proyecto de colonización, me parece que es negar la realidad, y me parece que es reproducir y ser cómplice de la situación de subalternidad y dominación y explotación que padecemos como pueblo, por eso nosotros confrontamos cualquier idea, esta idea que dicen, tenemos que terminar con la brecha, pues son buenos modales, una cosa son los modales, otra cosa es la realidad, que los explotadores son explotadores, los explotados son explotados, y negar eso, eso no es una brecha, eso es lucha de clases, y eso es objetivo, no es un problema de intencionalidad política. Sí, 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 tenemos que tener bien en claro, bien en claro que acá los apropiadores de las plusvalías, es como decía el Che Guevara, los apropiadores de las plusvalías nunca se suicidan, prefieren morir, prefieren morir a resignar algo, algo de las ganancias ilegítimamente obtenidas, pero mirá, yo, viste, aunque yo no lo parezca, viste, soy medio peruano, y anduve mucho por Perú, y analizando la constitución, la Fuji Constitución del 92, ¿te acordás? El fushimonismo también hizo una reforma constitucional en el 92 en el Perú. Sí, es que fue para todo un movimiento regional eso. Claro, parecería que le hubieran dado el libreto al HDP de Fujimori, al HDP de Menem, al HDP del Brasileiro, que no me acuerdo cómo se llamaba, y le dijeron, ustedes tienen que hacer esto, 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 y garantizar las condiciones de explotación del neoliberalismo. Y después, bueno, después se desarrolló la guerra de quinta generación, de la cual vos fuiste, creo que fuiste uno de los primeros perseguidos, ya en la década del 90, ¿no? Sí, nosotros estamos desde que estaba Menem y Corach, reinaugurando un ciclo de persecuciones sobre organizaciones y dirigentes populares, que, bueno, de hecho, conocida ahí, estuvimos presos en la cárcel, la vieja de caseros, la que demolieron. Claro, sí, sí. Pero como decís vos, bien, me parece que lo que hay que tener en cuenta es que estos son movimientos regionales, esto no es una casualidad, la nueva derecha del macrismo no es una cosa que se inventó acá, este, bueno, ya están, los vemos a este monigote de la calle Pou, es una maqueta de lo que ha hecho el PRO acá en Argentina, el neogolpismo, lo que llamaste guerra híbrida o guerra de quinta generación, esto es una maniobra de nuevos dispositivos de dominación, el Rofferno es un invento argentino, el Rofferno lo aplicaron contra Lula, lo están aplicando contra Evo, lo han aplicado contra Correa, son dispositivos regionales que tienen que ver con el despliegue imperialista en la región, y en ese sentido, por eso hay que estar muy atento, y ser muy inteligente y valorar y mensurar bien cómo nos posicionamos ante cada batalla coyuntural en términos de una batalla macro más grande que tiene que ver con el desarrollo del imperialismo, así que desde ahí, pero no hay que perder de vista de que cada una de estas acciones, de reformulaciones administrativas, jurídico, político, lo que fuera, tienen que ver con la construcción de nuevo orden, de nueva normalidad, de nuevo Estado, adecuado y ajustado a las posibilidades del despliegue imperialista en la región. Te cambia un poco, te cambia un poco, viste, yo te juego, te juego de cinco, después te paso a jugar de dos, y te voy a sacar de lugar. ¿Qué te parece, si yo te digo que el carnicero de Puente Porredón es el canciller de la República? Y encima habla de moral respecto de Venezuela. A ver, que el canciller de Puente Porredón es el canciller y habla de moral así. No, no, que el carnicero de Puente Porredón Ah, el carnicero de Puente Porredón, claro. Sí, es el canciller de la República y tiene moral para hablar de Venezuela. No, me parece que no es el canciller, que me parece que el canciller sigue siendo, ahí me parece por eso que hay que entender algunos altos. El carnicero es el canciller. Él es el hombre, Sí, sí, ve, cuando hablamos del carnicero de Puente Porredón estamos hablando de quien fue gobernador, que no es el canciller de quien fue gobernador en la masacre de Puente Porredón, pero digo, más allá de la formalidad del cargo, me parece que está claro, incluso con lo que han hecho con Alicia Castro, y las declaraciones o aclaraciones de Alberto Fernández respecto de lo que el embajador ante de Naciones Unidas presenta y avala el informe Bachelet, me parece que ahí lo que está claro es que quien está conduciendo la política exterior norteamericana es el departamento de Estado a través de Benítez. No es el canciller, más allá de la voluntad de que el canciller pueda estar o no de acuerdo con eso. Pero me parece que hay que prestar más atención a algunos jugadores que tienen un perfil muy bajo, pero que están todo el día en olivo al lado del presidente. Y ese es Gustavo Gris. Me parece que la política exterior hoy está asignada a dos grandes movimientos. Uno tiene que ver con la renegociación de deuda y el desembarco en Argentina de algunos grupos de inversiones. Ese es uno de los movimientos. Y el otro movimiento, con la facilitación del redespliegue de los norteamericanos, en nuestra América, donde el gobierno del frente de todos, más allá o más acá de lo que nos parezca mucho de nosotros, no deja de ser una piedra en el zapato, no deja de ser una molestia. Sí, creo que Fede se estaba refiriendo también, Fernando, al que impuso el... o al que aprobó el grifosato, porque la gente de mi pueblo lo recuerda, no lo recuerda muy bien al exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Como secretario de Agricultura, exactamente. Exacto, claro. El grifosato que lo están sufriendo las escuelas rurales cercanas a mi pueblo, ahí en Colón. Sí, eso empezó en el menemismo con él como secretario de Agricultura. Eso es fácil. Eso es así. Mucha gente enferma, mucha gente con cáncer, así que bueno, no nos dejó un buen recuerdo. Pero lo que digo es que porque uno por ahí se... Digo, no está mal identificar a los actores individualmente tomados que acometen estas circunstancias. Pero no tenemos que perder de vista que son movimientos generales, sistémicos, que podría haber sido otro, podría haber tenido otro apellido, otra cara, otra bonomía, pero son movimientos sistémicos que como pueblo tenemos que entender así. Si no nos distraemos en el personaje y pasemos de vista que se trata de una situación más grave. Es cierto, es cierto. Pero también es cierto que el presidente, nuestro querido presidente Alberto, yo soy hincha de Argentinos Junior igual que él, ¿viste? Y entre bichos capaz que nos entendemos, pero, viste, yo hay cosas que no las sigo sin entender. ¿Cómo le manda mensaje a la conductora esa colorada, no sé, y no es capaz de responderte un WhatsApp a vos? Oíme, vos sos un compañero, Fer. Oíme, ¿cómo es que entre bichos nos seguimos, los bichos peronistas, y te responde un mensaje de WhatsApp? No le importan los compañeros. Al margen del WhatsApp este que tenía que ver con un recurso ya tomando lo tragicómico que resulta todo, me parece que ahí está el problema de la política de medios. Si esta chica, con todo el respeto que me merece solamente por ser una persona, una laburante, pero es una laburante que opera, si esta chica pasa de espectáculos a ser una de las tipas que tiene uno de los programas políticos que más gravitan en la Argentina, bueno, eso habla no solo de la clase política, sino fundamentalmente de la gestión de medios. Y en la gestión de medios me parece que el propio presidente antes de asumir ya estaba planteando sus críticas a la ley de medios, que no son las nuestras, las nuestras son por insuficientes, la de él era por, que era una ley, porque él dijo que la comunicación es un problema empresario, no por político. Ahí tenemos un, es que ahí tenemos un problema grave, me parece que Canosa como arquetipo de esto, de gestión comunicacional, de todo el sistema comunicacional, es la que expresa la debilidad congénita que tenemos en términos de manejo de medios. No solamente por lo veroresta que resulta Canosa en términos intelectuales y narrativa de la política, sino fundamentalmente porque es una operadora política. Claro, sí, sí. Además, espera. Y en el marco de eso, un presidente contestándole por pito duro a una mina con la que no vaya a saber uno que historia tuvo, dejó de tener, me parece que tiene que hay una pérdida de vista en términos de la dimensión de Estado, de la dimensión de hombre de Estado para pasar a una terrenalidad demasiado banal, el procaso. Sí, sí. Banal y procaso es lo que está pasando. A mí, a mí, yo recién decía, me quedé esperando hasta las 12 de la noche que liberaran a los presos políticos el 10 de diciembre. Vos sabés que yo me fui con mi pibe, íbamos con las camisetas de Argentino Junior, iba acá con Juiragato, íbamos, él iba con la camiseta de Racing, él es de los grandes, pero yo iba con la camiseta de Argentino Junior, mi pibe también, para nosotros fue una fiesta, pero después cuando volví a casa me quedé esperando, ¿viste? Dije, ¿y ahora qué? Se decreta la libertad de los presos políticos, hacemos el de votazo, ¿qué hacemos? Nada, me parece que eso tiene que ver con una comprensión de, por un lado, de la relación de fuerzas internas, domésticas en Argentina, por otro lado, regionales, y para quien se confundió, bueno, lo lamento, digo, pero Alberto Fernández no es Néstor con bigotes ni es Tina con pantalones, Alberto Fernández es Alberto Fernández y el que quiso, el que quiso ver otra cosa o pretende ver otra cosa, este, flaco favor nos hace a los que tenemos que acumular y alimentar y construir un proyecto popular, porque tenemos que entender que Alberto Fernández es esto y que este está timoneando o está conduciendo en el sentido que él quiere y entonces, bueno, habrá que construir, este, mareas o corrientes que permitan que se navegue para el lado que los sectores populares necesitamos y lo requerimos, sin dejar de perder de vista quién es quién en la política, porque si no, este, él es con todos que alcanzó hasta Bocio, alcanzó a Sergio Mass, alcanzó un montón de actores, este, perdemos de vista que son, que las contradicciones secundarias por ser secundarias no es que son menores, una contradicción secundaria frente al macrismo no quiere decir que sea una contradicción menor, este, que uno tenga terminal con Clarín o que uno tenga terminal con el Departamento de Estado a que uno tenga terminal con la Matanza o con la primera y la tercera con Urbano, es que ahí hay, son contradicciones secundarias pero son de mucha profundidad. Y si él, y si él es con todos en vez de tener esa clase de aliado que los nombraste recién que la verdad me agarra un poquito de picazón, viste, este, buscamos a los compañeros de la izquierda más dura, este, compañeros que, bueno, que critican desde su propia, desde su propia, digamos, decencia política, ¿no? Porque lo que hay dentro de la izquierda dura hay compañeros que son muy rescatables y hay veces que uno los oye y dice y la verdad es que Delcaño tiene razón, de acá que le pongan 30 lucas electrónicas en el bolsillo de cada persona para sacar a las personas de la miseria y yo lo apoyo perfectamente y los compañeros vos lo retuiteás y vienen y te dicen que te volviste, te volviste de eso que nos cagaron en el 2015 y te empiezan con toda esa sarta, viste, y yo la verdad loco, yo no prefiero tener a esos compañeros que tenerlo que tenerlo a Sergio más acerca, ¿qué querés que te diga? Sí, eso tiene que ver, digo, porque son distintos niveles de discusión, una cosa es que no es gratis, no es gratis haber desacumulado cuando fue cuando fue un proceso de necesidad de acumulación y para ellos será todo lo mismo cuando no es todo lo mismo, porque lo otro que hay que decir es que no es lo mismo Alberto Fernández que Macri, esto hay que decirlo, no es lo mismo, no es lo mismo, nos duele mucho, nos jode mucho, pero no es lo mismo, entonces el que todo es lo mismo, digo, son costos que hay que pagar, después los arquitectos, los ingenieros electorales evalúan un modo de acumulación donde muchos de nosotros, vos no te olvides que muchos de nosotros nos llamaban por teléfono para que no nos asomemos en los actos, muchos de nosotros, te digo, yo por ahí soy un personaje menor, pero los llamaban amados para que no aparezcan los actos. A Luis. A Luis, sí, 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 estábamos todos juntos nosotros, a todos los llamaban a todos, con un llamado a resolver. Fer, vamos a seguirla, vamos a seguirla porque tenemos para cortar tanto, tenemos para cortar, me parece. No, pero, digo, son cuestiones que los ingenieros o los arquitectos de la política electoral definen, evidentemente, porque suponen que nuestro pueblo está para eso y no para otra cosa, bueno, eso es la única manera, todo lo que digamos es contrafáctico, la única manera de probar o comprobar de que hay otra posibilidad es construir esa otra posibilidad y eso depende de nosotros, no de los otros. Fernando Esteche, te agradecemos un montón y te comprometemos seguramente para otro programa. Muchas gracias. Cuando quieran, un gustazo haber hablado con ustedes. Igualmente. Espero la foto esa. Gracias, Fer, te la mando, te la mando, hermano. Un abrazo. Gracias. Gracias.